La semana pasada el joven Elisaúl Lora López, quien fue detenido por agentes policiales por violación del toque de queda, denunció a través de sus redes sociales que fue herido con armas blancas y botellazo por otro individuo dentro de la cárcel del detracamiento policial en el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná. Me agredieron, primero me dieron un botellazo aquí, después me dieron una cuñalada por aquí, con el mismo cazo de la botella, aquí en este pie también, mire, te puede ver. Sin embargo, el teniente coronel Juan Francisco Cruz Tapia, comandante de dicho departamento, desmiente que en las cerdas se encontrara armas blancas ni botellas, que el joven Elisaúl habría incurrido en desorden al juntarse con los demás detenidos. Totalmente todo falso. Primera vez que sucede y es algo que cuando usted causa una provocación tiene que tener una reacción. Descaradamente viole el toque de queda porque fue sorprendido consumiendo alcohol en la calle que conduce a Caño Seco, próximo al puentecito. Luego que está aquí quiere entonces tomar el control a la fuerza de lo que es la cerda, como que estamos en la cárcel de La Victoria o Najayo. Los detenidos incluso tratan de mediar la situación, le dicen que se esté tranquilo, él insiste. Luego golpea a uno de ellos, aún permanecen, que se esté tranquilo. Entonces quiere remeter en contra del reconocido Pichacoco y es ahí donde se escenifica la riña con la cual salió con las heridas que presenta. Pero es totalmente falso que hubo arma blanca dentro de la celda y ya estamos tomando la medida de lugar. En un reporte exclusivo desde Las Terrenas para NTN, Pedro Javier.